Es ese, es ese, es ese Es el grandote verdad? El aprey No se han roto el lápiz ¿Qué es lo que está haciendo? oye, acá te apetan de un lado, pasan la vamos, 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 eso ahora es duro ya vamos 3,3,3,3,3,3,3 vamos 3,3,3,3,3,3 Tenemos que rota, ¿no? Tenemos que rota, ¿no? Tenemos que rota, ¿no? Tenemos que rota, ¿no? Tenemos que rota, ¿no?